Hola amigos, acá te empiezo este videito contándole que esto fue un regalito de Susana. Me encantó. Bueno, acá traje algunos Hylucereus para que vayan viendo las diferentes alternativas que pueden utilizar para poder injertar. Tanto Hylucereus, Presqueopsis, Crocactus, entre otros. Miren qué bonito, qué bonita, mejor dicho, está la olivia. Miren esa espinación tan particular que tiene. Es una vida tailandesa, hecha de semilla. Muy, muy bonito. Este es un Chamasereu. Miren cuántos trajitos que tiene. Bellísimo. Eso es lo importante de injertar. Uno de los beneficios que tiene el injerto. Ese crecimiento acelerado, ese color que le da esa fuerza. Miren esta de Chinopsis, ya con cuatro cabezas. Este año no creo que florezca porque no tiene signo que va a florecer. Esto es un Chinocereus. Se ve amarillito así pero está bien verde clarito. Debe ser la luz de la cámara. Le digo el género pero bueno, la especie no porque tendría que mirar el cartelito y no da para eso. Esto es un azúcar rebutia. Miren qué bonita. Mañana va a estar a pleno sol así que va a ser su esplendor. Esta es su hermana. Miren cuántos botones florales que tienen. Parecen bichos agarrados, ¿no? Estas son de la casa de mi amigo José Muñoz. Que cuando me las traje eran así chiquititas. Como la que se ve ahí. Se alcanza a ver así. Miren qué bonitas que están hoy. Este año fue la primera vez que florece. Acá tenemos una medio lovivia. Miren cuántos hijos que tienen. Tengo las plantas madres en sus propias raíces. Y estas las he injertado por las dudas para no perderlas. Porque hay que usar disfrutes alternativas como para poder mantener la especie. Estas son traídas de España, de Vicente Nuevo Ripón. Cortaron pero tenían hace unos años atrás. Este es un grusoni lento, muy lento. Son hechos de semillas también. Son semillas de México, de la casa de José Roberto Segura. Esto es el Notocatu que yo puse en el Facebook. Pero bueno, no habían entendido la broma. Y bueno, así que bueno, precioso. Lo amo. Es la segunda vez que florece. Miren qué bonito. Ahora cerró porque lo traje acá adentro. El desgraciado. Pero es muy muy bonito. La parte es enorme. Se ve chiquito, pero es enorme. Esto es una mamilaria. Miren qué bonita que está. Toda esta marca que se ve acá, no es por ningún insecto, sino fue por un río que hice de sulfato de cobre. Donde me quemó la planta. Y entre otras más también. Así que hay que tener mucho cuidado cuando, en las proporciones, cuando uno utiliza algún producto químico. Esto es un tricocereus. Muy bonito. Enorme. Algunos de sus hermanos ya están con los botones florales. Este aún todavía no, no tiene signos. Así que no han madurado todavía sus auríolas. Pronto lo hará. Miren esto. Esto está hecho en los cereus. Fero cactus. Y la joyita. Secreto en la joyita. Hermoso. Impecable. Acá les muestro un chamacereus. Creo que los chamacereus quedan tan bonitos porque parecen arbolitos. No sé lo que parece. Me dan. Me encantan. Me encantan. Ya tiene algunos signos de unos botoncitos florales. Medio lento. Porque algunos ya están avanzados como este. Como este. que ya tienen sus botones florales mucho más grandes. Acá les muestro una chilena hecha de semillas. También de mi amigo José Castillo. Casi todos son José. Y esta rebutia. Que ahora es chica. Pero bueno. Tenía una mucho más grande. Y se llena de flores. Es impresionante. Lo que le da el injerto es impresionante. Impresionante. Y acá les voy a mostrar que para el último. Esta lo vivía que ya pegó. Nos damos cuenta por el pequeño avance que tenemos ahí en la cúspide. A ver si alcanzan a ver. Así que esto ya está bien agarrado. Así que bueno. Esto va después de un tiempito. Va creciendo. Va creciendo. Y cuando madura. Esto se ve así. Miren cuántos botones florales. Esto va a ser una maravilla. ¿Saben cuántos conté? 35. 35 botones florales. Así que díganme. No vale la pena injertar. Así que hay que animarse. Siempre digo que hay que probar con cosas que no son muy importantes para que hayan agarrado la mano. Y vean cómo hacerlo, ¿no? En YouTube dejé unos tutoriales. Cómo se injerta en... También en Indocereus. En Perisqueopsis. Así que busquen los que están ahí. Así que bueno. Es un placer. Espero que les haya gustado. Y bueno. Y se animen. Como siempre digo. Les haré bien difundir esto. Porque es un hobby espectacular. Uno de los más lindos que existe en la Tierra. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.